Hoy vinimos a recorrer junto a EVA el nuevo Centro de Servicios y Espacios Públicos. Realmente es una obra muy importante para nuestra ciudad, ya que vamos a poder seguir mejorando cada uno de nuestros servicios de limpieza. Y además nuestros trabajadores y trabajadoras tienen un lugar digno, de verdad, un lugar de excelencia para poder desempeñarse. Hemos venido renovando cada uno de nuestras dependencias. Realmente hoy nuestros vecinos pueden ir a cualquiera de nuestras dependencias y encontrarse con una dependencia modernizada, ágil para hacer cualquier trámite y para que nuestros trabajadores y trabajadoras, que son un orgullo para nuestra ciudad y que hacen que nuestra ciudad se renueve día a día, tengan los mejores lugares para poder desempeñarse. Gracias por ver el video.